Y bueno, pues ya para despedir la participación en esta noche de nuestros amigos del Grupo Dictado, te vamos a dejar con uno de los temas más representativos del Grupo Dictado, es un covercito también bien sabroso, que está sonando fuerte en todas las redes sociales, ellos son los amigos del Grupo Dictado, esto se llama Decide Tú y apúntele, es dictado a través del 107.3. Con este tema nos despedimos, no sé antes agradecer a todo el equipo de Radio Actitud, muchas gracias por invitarnos un año más a esta noche, esta transmisión 100% mexicana, con este tema de grabaciones nos despedimos, se titula Decide Tú y se lo enviamos de la siguiente manera, así nomás, suéltala. A veces siento que no puedo más Me desespero y me siento más Ya lo he pensado y no es normal Que la traición esté creciendo más Te miro y luego me arrepiento Estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguante Este tormento Ya no te quiero Ya no te quiero Lastimar Decide Tú Y estoy cansado De fingir Yo te comprendo si Quieres seguir Quieres seguir Tu camino sin mí La he regado en mentir Decide Tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón Te he dañado Te he dañado el corazón Traicionándote Mi amor Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Ay, corazón Y apúntele Casi tal Tismundo Te miro y luego me arrepiento Yo te tiro y luego me arrepiento Que estoy con ella Y me da por llorar No sé si aguante este tormento Ya no te quiero lastimar Decide tú Y estoy cansado de fingir Yo te comprendo si quieres seguir Tu camino sin mí La he regalado en mentir Decide tú Me da vergüenza Y a pedirte perdón He dañado el corazón Traicionándote Mi amor Abrazo Padre jueves, muchísimas gracias Se queda, se queda la música Así que la fiesta Y viva México, sí señor Abrazo 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 Abrazo